Noticias de las 7 Hola, ¿cómo están? Afectuoso saludo a todos los hondanos, tolimenses, colombianos y el mundo entero, pero especialmente a la comunicadora social Sandra Patricia Troncoso, que muy gentilmente permite que yo me pueda dirigir a ustedes semana a semana para informarlos de las actividades que el grupo de vigía del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes hace. Pero quiero empezar con una noticia extremadamente agradable. La señorita que ustedes están viendo en estas imágenes tiene que ver mucho con la ciudad de Onda. Ella es la señorita María Isabel Erazo Muñoz, quien ahora forma parte de la Selección Colombia. Defenderá los colores de nuestra bandera en el Campeonato Mundial Juvenil de Natación con aletas en aguas abiertas a desarrollarse en la ciudad de Carly-Leroux, Francia, del 23 al 28 de septiembre de este año. María Isabel es su orgullo de los hondanos. Su abuelo es el muy conocido José Antonio Muñoz Ruiz, quien es natural de Onda y la mamita de esta campeona se crió también aquí en la ciudad. E inclusive en su niñez se estudió en el Colegio Jardín de María y por temas laborales de José Antonio se tuvo que desplazar para la ciudad de Cali y fue allí donde nació esta campeona nacional, María Isabel Erazo. Los vigías del ministerio de las culturas, las artes y los saberes de Onda, deseamos que todo salga bien y se traiga esa precia adorada para nuestra amada Colombia que tanto lo necesita. Tuvimos la visita también hace poco de un caballero que llegó de la ciudad de Toulouse, Francia. Vino acá a la ciudad de Onda, nos contactó que quería ver el patrimonio de la ciudad. En fin, se fue encantado. Este recorrido se hizo en horas de la noche. Se fue encantado y de eso se trata. Mostrar lo bonito que tenemos en la ciudad, mostrar el patrimonio que tenemos los hondados. Y fue así como hizo este video para ustedes. Buenas noches, me llamo François Agnès. Vengo de Francia, cerca de París. Hoy visité el centro histórico de Honda y quiero hacer un saludo especial a los vigías de Honda. Porque pasamos un tiempo muy lindo en la noche, suave, para conocer la historia de este lugar famoso. Quiero también decirles que los vigías estamos haciendo un proyecto que se llama Entre Raudales Te Lo Cuento. Y en este video se van a dar cuenta de qué se trata este proyecto. Que pasen todos, buenas noches. Hola, somos los vigías del Patrimonio Cultural de Honda Tolemia, Colombia y Suramérica. Hoy nos encontramos en el barrio Francisco Núñez, frente a Quebrada Seca. Estamos trabajando el proyecto Entre Raudales Te Lo Cuento. Entre Raudales Te Lo Cuento. Es una serie de relatos contadas por nuestros adultos mayores. Este es el árbol de Iguá. En este árbol dicen los vecinos de aquí que acá se posaba el diablo con su cigarro.